Estoy haciendo un curso online de tenis, donde voy a tener 160 clases, más de 6 horas, 7 horas de tenis, donde voy a enseñar a mi manera, de la manera que yo creo, cómo se juega, cómo jugar, tanto para la persona que está empezando a jugar, como para la persona que ya juega, dando ideas de cómo yo veo el tenis, tanto con el lado técnico, con el lado táctico, el lado estratégico, el lado mental, moví bastante dentro de todo esto, la experiencia que yo tengo de tenis de muchos años, tanto dentro de la cancha, como jugador profesional, y después que paré de jugar como haciendo clínicas, hablando con los jugadores juniors, hablando con la gente, entonces además voy a estar hablando con el fan, la persona que compra, va a estar hablando directamente conmigo, hablando qué le parece, cómo es, estoy en duda, cómo es esa cosa que agarraste de derecha, le pegaste por afuera, cómo es, entonces vamos a hacer eso en Brasil, pero vamos a poner la leyenda, no me acuerdo cómo se llama, leyenda, la parte de abajo en español, también queremos que vayan las traducciones en español, en inglés, queremos invadir el mundo, queremos pasar por Ecuador también. Excelente, será bienvenido, Fernando, ya que hablas de tu experiencia, qué remembranzas, qué recuerdos te trae, viendo un torneo con tantas figuras aquí, tú que fuiste parte de esas, qué remembranzas, tu gran carrera, qué recuerdos, los momentos más de pico alto, que se te vienen a la memoria al corazón. Tengo muchas, tuve mucha suerte de tener la oportunidad de jugar con grandes jugadores, algunos ganar, algunos perder, jugar torneos increíbles, los Grand Slams, jugar muy bien, para mí un gran momento de mi carrera, la semifinal de Rangarros 99, que es un momento que lo guardo con mucho cariño, Roma 99, que le gané a Sampras, que mayor victoria, el campeón panamericano en Santo Domingo, que fue el último torneo y último partido de mi vida contra el Chino Ríos, donde gané el medalla de oro, muchas cosas. Tuve mucha suerte de poder vivir cosas muy lindas dentro del deporte y poder contar muchas historias. Hoy, cuando nos ponemos más viejitos, tenemos la única solución es contar las historias que vivimos y poder pasar un poco a los chicos más jóvenes. Bueno, recuerdo haberte visto jugar en Ecuador varios challenges muchas veces, también algunas Copas Davis, jugador con mucha pasión, mucha agarra, ¿no? Fernando, el fino también le dice. ¿Quién le puso el fino de apodo? El fino era cosa de flaquito, ¿no? El cosa de flaco que me lo puso, fue el ex jugador también, Dacio Campos, me lo puso. Yo tenía varios apodos, varios... ¿Cuáles eran? ¿Se recuerdan? Ah, ¿cuáles eran? Todos los dibujos, los dibujos, He-Man, eran todos los que tenían esqueleto, ¿no? Que era muy... Siempre fui muy flaquito, ¿no? Hoja de papel me llamaban, varias cosas que ya me llamaron cuando yo era chiquito. Bueno, y cuéntanos esa pasión que tú llevabas a la cancha, te transformaba cuando entrabas a la cuara, llevabas al corazón mucha lucha corriendo por toda la cancha, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te nacía eso? Yo creo que va mucho del jugador, ¿no? Hay algunos jugadores que tienen mucho talento, tienen mucho a ver con la personalidad del jugador también. Yo era un jugador que tenía mis problemas técnicos y necesitaba ser un gran luchador y moverme muy bien en la cancha y tenía un fuego adentro muy grande. No me gustaba para nada perder, no me gustaba para nada dejar la pelota pasar y yo me tiraba atrás y trataba de luchar hasta el último momento. Y era muy divertido jugar partidos como se jugó ayer acá. El Foquina contra Will, partidos largos. Me acuerdo de partidos, por ejemplo, con Nico Lapenti. Partidos de 15 a 13 en el tercer set, en un torneo en cancha dura que hicimos en el máster de los mejores que jugaban los Grand Slam en el año. La Copa Grand Slam. La Copa Grand Slam. Partido que me ganó Nico ahí. Era divertidísimo jugar. Salías muy triste porque perdías, muy feliz porque ganabas, pero era muy interesante poder jugar partidos de ese tamaño. ¿Qué amigos les dejó el tenis? ¿Quiénes son los que más, digamos, tuvo esa relación, esa amistad con quien salía a comer? De Ecuador yo tengo dos tipos que a mí me encantan. Son personas que yo puedo estar años sin hablar. Momentos. A Nico lo veo más. Es una persona que yo la quiero mucho. A Moreja. Luis Morejón para mí es un tipazo. Son de los tipos más lindos que vinieron del circuito. Es un tipo que tiene un corazón gigante, un amigo de todos, una persona ejemplar, tanto adentro como fuera de la cancha para nosotros. Lógicamente en Argentina tengo a Lobito, a Orsanic. En cada país siempre tenés algunos 5, 6, 8 en total de amigos que llevo con mucho cariño en Brasil. Lógicamente tengo varios amigos, pero de afuera del país, hubo Armando que vive hoy en Estados Unidos. Varios chicos que puedes estar un poco más lejos porque la vida es distinta, cada uno se casa, vive en lugares más lejos. Canina Alami, Hernán Gumi, mucha gente, Javier Frana, chicos que realmente son muy amigos. Qué bien que el tenis te ha dejado esa amistad no que se mantiene por siempre. Anoche vimos ese partido de Cebo con el español que tú mencionabas, parecía ambiente de Copa Davis, ¿no? Sí. Fernando con Guga, haciendo partidos de Copa Davis, con Uncins también, entiendo. ¿Qué recuerdos te deja a la Davis? ¿Qué batallas las que más se te vienen a la memoria? Si yo te digo que los partidos que más extraño dentro del circuito no son, lógico, ah, ganaste a Sampras, lógico, te gustaría jugar de vuelta y ganarlo de vuelta, pero, cosa imposible, ¿no? Pero para mí los grandes partidos que recuerdo son los partidos de Copa Davis. Partido que jugué acá contra Eslovaquia, contra Cuchera, para el quinto punto, para llegar a semifinales del grupo mundial. Ese partido para mí, que termino ganando, es un partido que no me lo puedo olvidar. Un partido contra Piolín, en primera vuelta de Copa Davis, también en el quinto punto, el partido para definir y ganó 6-4 en el quinto set. Y también del otro lado, partido quinto punto, perder para Moya, en Brasil, en Porto Alegre, es un partido que, ay, cómo te duele, ser la persona que pierde un confronto, ¿no? Perdiste ese partido, el equipo perdió, pero también te deja mucha cosa linda. Fernando Meligliani tiene ahora un sobrino, Felipe Meligliani en cancha, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo comenta sobre eso? Creo que nosotros sabemos lo difícil que es. Ustedes estuvieron ahí, Nico, Giovanni, ¿cuántos? El propio Andrés, ¿cuántos hijos tiene jugando al tenis? Con Emilio, con varios, vos sabés muy bien que uno juega y el otro tiene su carrera totalmente distinta de lo que vive. Él es muy parecido, él tiene una manera de caminar bastante parecida, pero tenísticamente bastante distinto. Es lindo que podamos tener un uno, dos, porque tengo una sobrina también que juega, Carol, dos sobrinos, dos Meligliani todavía que están en el circuito. Eso es muy lindo, pero es sufrible, es sufrible, es difícil, sabemos que Sudamérica tiene mucho problema, ya tuvo mucho mejor Sudamérica, tenemos mucho problema de dinero en Sudamérica, está muy difícil ser tenista en Sudamérica hoy, son pocos guerreros que consiguen, pocas familias que consiguen ayudar, las federaciones, toda la historia tienen mucho problema de dinero, el dólar muy alto, los torneos afuera, entonces, cuando ves un pibe de tu familia que consigue ahí luchar las 300, 250, es muy lindo.